¿Te gusta o no te gusta? Mira, por fútbol, pues, qué mejor. Creo que fueron casi dos años, un año y medio sin fútbol oficial en Sudamérica por el tema de la pandemia. No tuvieron eliminatorias, se tuvieron que postergar los partidos, fue un desmadre. Regresa ahora y, de todas maneras, con más polémica porque Brasil es uno de los países o el país de Sudamérica con más casos de COVID y ahí van a decidir llevar a cabo la Copa. Bueno, pues, está interesante. Y dentro de toda esa polémica, pues, la necesidad de Argentina de ser campeona con Messi, Brasil que viene a ser campeón precisamente en la Copa América, entonces, pues, yo creo que va a haber un buen torneo. Brasil, que como lo dices, tiene un problema primero social, después político y después sanitario con el tema del COVID. Brasil es un caos. La Copa América se va a llevar a cabo este año con Colombia y con Argentina en una organización en conjunto. Primero, Colombia dijo, ¿saben qué? Yo no puedo traer un desmadre también en Colombia político y social. dejando a un lado lo del COVID, dijeron, ¿saben qué? No son tiempos, Colombia no puede organizar la Copa América este año. Después se manejó mucho que Argentina iba a manejarla solo. La prensa argentina, tú lo sabes, Alex, echan campanas al vuelo, hacen su desmadre y al final, ¿saben qué? Les quitan el dulce ya en la boca, creían que iban a volver a organizar solitos la Copa América y se la llevan a Brasil. Ya estando en Brasil, los mismos jugadores de la selección brasileña se han manifestado en contra de que se juegue en su país, ¿eh? O sea, no están a favor. Incluso jugadores como Alisson Becker, como Roberto Firmino, como Gabriel Gensús, incluso Neymar se han manifestado. No tienen una postura política, pero sí una molestia de la falta de organización que ha tenido la Conmebol para llevar a cabo esta Copa. Y ahí le damos un punto a la CONCACAF, que con todo y su nivel chafita... Vamos a tocar rapidito este tema, no sé si lo viste. Qué buen partido nos regalaron en México y Estados Unidos, ¿no? O sea... Sí, un muy buen partido. Quizá no vamos a ver a Brasil jugar así, o quizá no vamos a ver a Argentina, pero un nivel Uruguay-Chile no se lo envían a ninguna de las dos selecciones que vimos en el partido anterior. Y ahí le tiene un punto la CONCACAF, que sin tener tanto reflector mundial, organiza muchos mejores torneos que los vecinos del sur. Sí, y dentro de esa organización podemos tomar como ejemplo la última Liga de Campeones de CONCACAF. De putazo la armaron y se dio perfecto el torneo cuando había pandemia en un solo estadio y todo funcionó perfectamente. Pero ayuda que es Estados Unidos también. Sí, definitivamente. O sea, estamos hablando que... No sé si México fuera capaz de hacer eso, pero también vimos el preolímpico que fue en Guadalajara y que se jugó tanto en el Estadio de las Chivas como en el Estadio Jalisco. Fue una muy buena organización. Obviamente eran pocos equipos, creo que eran dos grupos y luego semifinal y final. Era otro tipo de organización, pero muy bien. Lo que sí no estuvo bien, hay que decirlo, es la afición mexicana en el estadio, que le aventaron de todo a los jugadores de Estados Unidos. Y creo que se contagió, ¿no? Se contagió de la tribuna hacia la cancha, la actitud mala, y vimos a los jugadores de México perder la cabeza. Por ahí yo creo que ese tipo de cosas hicieron perder el partido. Pero bueno, eso ya fue la Nations League, después vamos a tocar la Copa de Oro. Pero es la comparativa. Creo que hoy, hoy por hoy, está mejor organizada la CONCACAF que la CONMEBOL. De acuerdo. Pero el nivel competitivo está en el sur. Creo que esa es la conclusión a la que llego. Definitivamente. Tenemos ahí un comentario, Jimmy. No lo alcancé a leer, discúlpame. Dice Lobo HP, pregunta seria. ¿De quién es la necesidad o por qué la necesidad de hacerla en Brasil? Pues dinero. Creo que es el país en Sudamérica que mejor economía tiene. Y que el equipo en la selección que más influencia tiene en la CONMEBOL probablemente. No lo sé. No lo sé. Yo creo que también, digo, suena muy frío decirlo así, pero a los directivos o a los organizadores del torneo hicieron un lado al tema de la pandemia y dijeron, ok, si no se arma en Argentina y en Colombia, ¿dónde tenemos mejores estadios? Y es Brasil. Yo creo que es el en cuestión de infraestructura. Imagínate que se lo hubieran llevado a Estados Unidos. Se vuelven locos los argentinos. Te queman las oficinas de CONMEBOL, ¿eh? De hecho, César Luis Merlo, que es uno de los periodistas más prestigiosos de Argentina, él contó que había intenciones de llevarla a Estados Unidos y que al final no se concreto, pero era lo más lógico si tenías esa opción. Y es que en Estados Unidos tienes público, porque no solo hay mexicanos en Estados Unidos. Vemos argentinos, vemos chilenos, vemos peruanos, vemos ecuatorianos, hay de todo. Lo hemos visto en las últimas ediciones, incluso en la Copa América Centenario, que ganó Chile a Argentina de Messi en penales, pues estaba lleno el estadio. Y no creo que sean argentinos que hayan viajado 50 mil de Argentina a Estados Unidos, porque sabemos que la economía argentina no da para ese tipo de cosas. Probablemente te ahorran para ir a un mundial cada cuatro años, pero para ir a una Copa América, jugarse en, no sé, creo que fue Nueva York, Los Ángeles, no sé, pues sí, sí ha de estar, estamos duros.